A ver si puedo ser breve, está Octavio, el almirante Ojeda, Rocío, Carlos, gobernador de Tabasco. Para tener una idea, aquí llega el petróleo, el crudo, la materia prima, un millón de barriles en esta terminal de Dos Bocas. Y se construyó aquí mismo esta refinería para procesar 340 mil barriles. Miren. Y todos esos tanques de almacenamiento ya no es para guardar el crudo. Sino las gasolinas, el diésel y otros petrolíferos. Esto es lo que se ha logrado. ¿Cuánto de inversión hasta ahora? 233 mil millones de pesos. Todavía están trabajando para integrar y arrancar la refinería. Más de 30 mil obreros. Imagínense esta decisión tan importante. No se hace en ningún lugar del mundo. Esto es para que se aprenda a reconocer lo que son nuestros trabajadores mexicanos, hombres y mujeres. Porque aquí trabajan hombres y mujeres y los técnicos. Como México no hay dos. No hay que achicarse. Somos muchos. Porque somos herederos de grandes civilizaciones. Es un gran país. Con mucha grandeza cultural. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este acto, pero como me esperaron, quiero informarles de lo que estamos haciendo, que tiene que ver con ustedes, con sus familias, que tiene que ver con el pueblo de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está la prueba. Esta planta había quedado inconclusa. Habían destinado cerca de 2 mil millones de dólares en la compra de equipos, de tanques y de otros insumos para construir esta conquistadora. Cuando llegamos, estaba parada la obra porque se necesitaba 2 mil 500 millones de dólares más y teníamos que decidir dejar que se pudrieran los equipos ya adquiridos, que se convirtieran y terminar esta planta que es muy necesaria porque se trata el combustorio y se convierte en gasolina. Y eso se traduce en más vacancias para Pemex, que es una empresa de la nación del pueblo de México. Más utilidad para esa empresa pública que querían desaparecer en los gobiernos anteriores, neoliberales o neoporfiristas. Eso, por un lado. Segundo, con esta planta, tratando el combustorio y convirtiéndolo en gasolina, hay menos contaminación y tenemos que cuidar por nuestra generación y por los que vienen detrás de nosotros, el medio ambiente. Este, esta es una de las regiones todavía, desgraciadamente, más contaminada en nuestro país y de las más contaminadas en el mundo. Por eso, no titubeamos. Decidimos invertir los 2 mil 500 millones de dólares y reiniciar la construcción de esta planta. Esta es una decisión que tomamos. Por eso, van a tener trabajo en esta planta. Como ayer estuve en Dos Bocas. Están trabajando 30 mil obreros técnicos porque se decidió construir esa nueva refinería. Y también hace una semana estuve en Salina Cruz donde ya se empezó a hacer otra planta como esta. ¿Por qué estamos actuando de esta forma? Porque queremos ser autosuficientes. Ya no vamos a seguir con la misma política de vender petróleo crudo, materia prima y comprar gasolinas. porque eso es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ya no. Vamos a producir en México y ya lo estamos haciendo todas las gasolinas. Y el dice que se consume en nuestro país. Para eso era necesario necesario que se acabara con la corrupción porque eso no era una pandemia. Eso era una peste que estaba acabando con México. Ya se tienen que ir los corruptos sean del sector público o del sector privado nacional o extranjero a robar a otra parte. Ya en México no es tierra de conquista. Y saben que como ya no hay corrupción tenemos presupuesto suficiente porque todo esto no es con crédito. No hemos pedido crédito no ha aumentado la deuda. Todo esto es porque los que todo esto es porque lo que antes los machuchones de arriba no pagaban los impuestos. Los que no pagaban ahora tienen que pagar y ya tenemos una hacienda pública fuerte ya tenemos presupuesto no necesitamos ni aumentar impuestos ni aumentar el precio de las gasolinas. Acuérdense que hoy aquí en nuestro país es más barata la gasolina que en Estados Unidos y eso no sucedía y también no hace falta cuando se acaba con la corrupción no hace falta endeudar al país porque el presupuesto rinde alcanza y lo estamos manejando con honestidad porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo es dinero bendito. Por eso me da gusto estar aquí voy a regresar cada dos tres meses porque orden dada no supervisada sirve para para nada ¿de acuerdo? Sí Bueno decirles que no les va a faltar el trabajo porque hay obra me decían unos trabajadores de Tamaulipas que quieren allá en la refinería de Madero les informo que allá se va a construir una planta de liquefacción en Altamira les queda más cerca ya de Tampico y a los veracruzanos también mis paisanos decirles que se va a hacer otra planta de liquefacción en Coatzacoalcos y va a seguir habiendo trabajo siempre mientras estemos con vida porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro gobierno porque nos va a ayudar para el creador y nos va a ayudar con la naturaleza y nos va a ayudar la ciencia y ya me faltan dos años pero es muchísimo muchísimo tiempo porque no trabajo ocho horas trabajo dieciséis horas diarias los siete días de la semana por eso es como si me faltaran todavía cuatro años estos dos van a convertirse en cuatro vamos a inaugurar esta obra y muchas obras más todavía no a la reelección porque yo soy maderista acuérdense sufragio efectivo no reelección pero vamos a dejar sentadas las bases las bases bien fincado el cambio para que ya no puedan darle marcha atrás nunca más un México para una minoría rapaz nunca más un México que le dé la espalda al pueblo nunca más la corrupción nunca más el clasismo nunca más el racismo que viva México viva México viva México viva ¡Gracias!